Cuando me dicen que me van a premiar, yo sentí una alegría y lo único que hice fue llorar. ¿Qué significa para mí? Algo importante. Yo nunca había recibido un premio de estos y para mí ha sido algo genial. Llevo trabajando más de siete años por la comunidad LGBT, en particular por las personas transgénero. En estos siete años he participado en la Mesa LGBT Puente Aranda, en la Fundación Colombia Diverso. Este premio lo que quiero es hacerlo, dar a conocer y compartirlo porque es merecedor para todas, todas las personas trans. Para mí es un premio muy grande, muy grande porque va a ser una meta, creo, cumplida de aquí a unos cinco años. Nos propusimos crear este premio con un mecanismo de honrar a esos liderazgos, con un mecanismo para honrar sus causas, un mecanismo para honrar el trabajo que ustedes han hecho durante muchos años en pro de los derechos humanos y de los diferentes derechos en la ciudad de Bogotá.